diseña tu modelo de negocios caso práctico primera parte me dedico a hacer chocolatería personalizada sobre todo podemos hacer cualquier figura forma o empaque al gusto de los clientes tengo diferentes tipos de cliente por ejemplo tengo el consumo personal que generalmente son clientes que buscan solamente algún regalo para alguna persona tengo para eventos como serían baby showers bodas que es donde nosotros personalizamos su empaque generalmente o ya quienes quieren más también esté el mismo chocolate de su nombre o cualquier cosa también tenemos la parte de chocolates para empresas corporativas y también para empresas de catering o eventos lo que nosotros hacemos o ofrecemos extra es de que podemos personalizar totalmente el empaque o incluso los chocolates si quisieran hacer la cara de una persona incluso no habría problema nosotros podríamos modelarlo diseñarlo hacer el molde y crear unos chocolates totalmente personalizados bueno actualmente sobre todo por la pandemia nosotros nos comunicamos con ellos a través de redes sociales que es facebook instagram y también en tienda en línea por ejemplo como canasta rosa primeramente la captación de clientes nosotros la hacemos a través de facebook ads donde pagamos para que obviamente se promocione nuestro producto y llegue a más gente de ahí nosotros atendemos personalmente a través de whatsapp business a cada cliente y generalmente tratamos de estarles ofreciendo algunas promociones o descuentos a través de redes sociales con la interacción que ellos hagan con nosotros bueno actualmente mis clientes me pagan en efectivo o a través de transferencias facultad de contaduría y administración unida trabajando a distancia sigamos adelante sigamos cuidándonos gracias 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 gracias